Ubicado en Bayamón, el centro encierra los 139 años de historia del ron del barrilito, un ron artesanal que se jacta de ser uno de los mejores rones del mundo. Una historia que ahora buscan poner al servicio del turismo y de la economía local, con la generación de 24 nuevos empleos. Representará, número uno, un gran atractivo turístico para Puerto Rico y la ciudad de Bayamón. Una ventana turística para Bayamón, perfecta para complementar con otros lugares de interés, como sus museos, parques, campos, plazas, restaurantes y en fin, toda una gama o una oferta turística. En Bayamón vemos al sector privado como un socio, no como un enemigo. Es parte fundamental para impulsar la economía de Puerto Rico, en este caso la de Bayamón. Para lograr el movimiento de turistas a la zona, el presidente de la Junta del Ron de Barrilito aseguró que han informado a la Compañía de Turismo y a Rones de Puerto Rico, entre otros, sobre la apertura del centro para que ésta pueda ser incluida en el ofrecimiento turístico de la isla. El lugar cuenta con un amplio espacio para compartir y degustar, una sala en la que el visitante podrá aprender a preparar cocteles y una sala de degustación particular en la que se explica la diferencia entre los Rones 2, 3 y 4 estrellas. Como parte de la experiencia, el visitante que así lo desee podrá adquirir y llenar con sus propias manos y con la ayuda de este barril su propia botella de ron del Barrilito 4 estrellas, una versión del ron que sólo conseguirá en este espacio. Finalmente, José Colón afirmó que el lugar ya está listo para recibir a los curiosos y amantes del ron. El centro de visitantes va a estar abierto de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los tours comienzan a las 10 de la mañana. Para Noticias 360, Toni Pujols y Glorinel Soto Rodríguez.